Esto es un hit, esto es un hit con Yolanda Fabián. Entrevistas, lanzamientos, noticias, contenido exclusivo, el latigazo y mucho más con la dama de la radio, Yolanda Fabián. Bueno y ya estamos aquí en esto es un hit de regreso, les saluda Yolanda Fabián, la dama de la radio y tengo a una amiguita muy especial para mí que siempre me ha apoyado desde que me conoció y aquí está conmigo directamente desde Los Ángeles, California. El aplauso es para Damaris Ilein, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí amiga y pues es un placer siempre compartir contigo y con todo el mundo. No y claro, estamos a través de Yolanda Fabián Radio, así que bien contenta de tenerte aquí. Y bueno Damaris, yo sé que tú estás haciendo un montón de proyectos y yo quiero que me cuentes de todo eso porque sé que tu música está sonando en Yolanda Fabián Radio desde que me la enviaste, así que desde que comenzamos. Así que yo quiero que le hables a toda la audiencia cómo ha sido verdad todo este desarrollo y lo que está pasando ahora con Damaris Ilein, que yo sé que es bastante lo que está pasando, cuéntame. Sí, sí, es mucho, es mucho, gracias a Dios que Dios ha abierto puertas y pues sí estaba un poquito más calmada porque me tomé unas vacaciones, tenemos que tomar unas vacaciones, yo y mi esposo nos fuimos para Europa tres semanas y todo eso, pero yo también tenía como algo de qué hacer con la música, gracias a Dios, con mi buen amigo Jeffrey de España, bueno, el país vasco vamos a decir. Ajá, el país vasco, sí lo sé, que tuvimos a Jeffrey acá, lo pasamos súper lindo con él y él es un talento muy lindo, muy lindo, muy lindo. Es bien humilde, bien linda persona, le digo a él que yo y mi esposo lo habíamos adoptado como hermanito y pues la pasamos súper bien y pues gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de hacer una colaboración con Mariana y Diego, que nuestros amigos Cuba y Estados Unidos y pues algo viene, algo nuevo viene, verdad, que me vestí así algo española y pues fue mucho trabajo, dos días filmando el videoclip, verdad, y pues eso es lo que hicimos también, fui a cantar presentaciones en diferentes lugares, una entrevista con Dunamis, con el pastor Lucho, también en Madrid. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Sí, tuve la oportunidad de eso y pues lo bueno es que Dios me abrió otras puertas para regresar en el futuro, me encanta España, es parte de mis raíces, soy un poco española, tengo un poco de eso, de mi lado mi papá y pues sí, estoy trabajando con diferente productor ahorita, es bien diferente, le dicen en inglés, unique y pues él, no sé si he escuchado, él es bien bueno y pues siempre me está retando, me dijo, Damaris, ¿por qué no hacemos algo en inglés? Le digo, ¿sabes qué? Sí tengo muchas amistades que hablan en inglés y Dios puso en mi corazón a escribir una canción que habla de la salud mental, verdad, sabemos que muchos están pasando por eso, no quería que sea tan cristo-céntrico, pero que tuviera el mensaje de Cristo que es esperanza, verdad, yo sé que una persona tal vez me va a criticar porque no dice Jesús, Espíritu Santo, Dios, pero hay maneras como uno puede alcanzar las almas para el Señor, verdad, mis amigas le gustaron mucho, ministraron muchas personas, personas me han inscrito, ¿sabes qué? Yo estaba pasando por depresión y esta canción tocó mi corazón, y digo, oh, ok, qué bueno, dice lo que el Señor me llamó a hacer, verdad, y pues está adorando mucho porque quiero crear más música en inglés, y pues visto que la gente le gusta mucho, verdad, lo bueno que como un cantante cristiano y artista puede ser un crossover, puede uno ser en inglés y en español, lo malo que no sea el portugués, sino grabar en el portugués. No, pero no te preocupes, mira, uno nunca es tarde para aprender, mira el caso de Yelitza Sintrón, Yelitza Sintrón comenzó en español, hizo algo en inglés y se atrevió a estudiar portugués por ella misma, y ahora mismo ella está cantando en portugués y sus canciones se están cantando allá en Brasil y están pegadas, así que nunca es tarde para aprender, eso yo siempre lo he dicho. Y otra cosa, pues habíamos hablado de que yo te había preguntado sobre eso de las canciones en inglés, porque es que Damaris, tú eres bilingüe, o sea, y eso pues es muy afirmativo para este tipo de, verdad, de industria, ¿no? de que ya que estamos en los Estados Unidos y tenemos esta oportunidad de tener dos idiomas, pues mira, es una oportunidad extraordinaria, yo te puedo evidenciar con el Tampa Bay Gospel Awards, o sea, yo canté en inglés en ese evento y me conocieron a través del sencillo en español, así que ya tú te puedes, puedes comprender la dinámica, ¿no? Y eso es bien importante, yo siempre recomiendo que cada persona en la música que pueda hacer, música en inglés o en otros idiomas, es extraordinario, porque de todas maneras estás alcanzando a mucha gente, no solamente a un conglomerado de gente latino, pero también podemos tocar otras vidas. Y claro, hablaste de la canción There is Hope, a mí me fascinó la canción, porque no tiene que ser necesariamente que estemos hablando perfectamente del nombre de Jesús, pero como sabemos de tu testimonio, podemos entender la letra de la canción. Y estoy muy contenta con eso, así que estoy súper feliz de que hayamos podido conectar y hablar sobre esto, así que háblale un poquito más a la audiencia sobre There is Hope, porque de hecho está sonando en Yolanda Fabián Radio. Cuéntame, te cuento. Te cuento que está sonando. Muchas gracias por el apoyo y pues, sí, es una canción que, ahí dice en el, ¿cómo se dice? En el coro, que uno quiere morirse, ¿verdad? I want to die. Y pues, ahí es como que la gente se siente, ¿verdad? Que no saben cómo buscar esa esperanza en Cristo, ¿verdad? Y sabemos cómo, cuando buscamos a Dios, yo digo, un ateo conoce a Dios, porque cuando está pasando por algo, está clamando por algo, y no sabe qué, porque el espíritu se está conectando con Dios. Y pues, esta canción me inspiró una amiga que estaba pasando por un tiempo bien difícil, y pues, gracias a Dios que Dios me ayudó, me gustó ayudarla, ¿verdad? Por el tiempo que estaba pasando, y pues estaba pasando por depresión, ansiedad, pensamientos, y sí, Dios le digo, no, hay una esperanza, ¿verdad? Así es. Y pues, gracias a Dios que esta canción la tocó también, cuando ella lo escuchó, y ahora está mucho más mejor, gracias a Dios. Y pues, eso es lo que me inspiró, ¿verdad? Y ver la necesidad en la gente, ver cómo la gente está viviendo con temor, ¿verdad? Porque eso también lo afecta a uno emocionalmente. Así es. Y mentalmente. Y pues, sí digo, tengo que escribir una canción que va, no solo a inspirar a la gente, pero va a tocar su corazón en una manera. Y pues, mi productor le dijo, ¿por qué no hacemos algo como EDM Pop? Así como Pop, pero tiene elementos electrónicos. Le digo, ¿cómo yo nunca he cantado eso? Le digo, ok, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo sale, y a ver, pero me encanta trabajar con este productor, porque siempre me está restando. Me dijo, Damaris, ¿por qué no hacemos un género diferente? Va a ir bien con tu voz y todo. Le digo, ¿qué? ¿Cómo voy a cantar eso? Y es un genio. Me encanta cómo él trabaja. Es bien diferente. Como dice en inglés, It thinks outside the box. Exacto. Tengo otra canción nueva que viene. Estoy trabajando eso en el videoclip, y pues, ahí estoy viendo cuándo lo voy a hacer y todo. Tal vez lo voy a lanzar el otro año, porque ya se está terminando el año. Y pues, ya, tengo muchos proyectos. Siempre estoy pensando, ok, hora español, hora inglés. Español, inglés. ¿Verdad? Y pues, eso es algo que estoy... Me gustaría también, como, you know, soy artística, tal vez participar en una película o algo así, como vivo aquí, cerca de Hollywood, ¿verdad? Pero nada así como de terror o nada así, algo interesante. Pero, a ver, a ver qué planes Dios tiene. Y me han profetizado que sí voy a hacer crossover y todo, pero mi propósito y mi motivo es que mi música sea tocado en las estaciones emisoras seculares. ¿Verdad? Y yo digo, si Lauren Daigle lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. Claro. Entonces, esa es mi meta, ¿verdad? Para que personas que están pasando por... Tal vez que no van a la iglesia, ahí lo podemos cansar por medio de la música, lo secular. Así que, estoy viendo qué dirección Dios me lleva, ¿verdad? En eso. Y pues, vienen muchos proyectos, muchas colaboraciones. Y pues, a ver, you know, Dios siempre nos sorprende de diferentes maneras. Él nos sorprende. Así es, así es. Bueno, imagínate. Nos ha sorprendido a nosotros con Yolanda Fabián Radio, pero eso fue... Eso ha sido, ¿verdad? Una materialización del sueño que mi papá tenía por muchos años. Así que, yo estoy bien contenta, porque yo sé que tú siempre has apoyado a lo que hacemos. Y desde que te conocí, o sea, yo lo celebro, lo celebro, porque somos gente con talento, gente con habilidades, gente con personalidad, con alegría. Y eso es lo que la gente necesita. Y por eso, hemos puesto el eslogan de Yolanda Fabián Radio, trayendo gozo, directo al corazón. Así que estoy, pues, bien contenta, porque, amigos, yo le había dicho a ella que cuando reiniciara esto, es un hit, pues, la iba a traer. Así que, pues, he tenido la oportunidad ahora de poder conectar con ella. Y ella sabe que yo la celebro, y celebro a todos los invitados que he tenido en El Ritmo de Tu Música. Así que yo, pues, estoy bien contenta de todo lo que Dios está haciendo contigo. Y sabemos que va a ser mucho más, mucho más, mucho más por las cosas lindas y por la personalidad que tienes tú y por la alegría que siempre irradias y te felicito. Te felicito por todo eso. Así que, amigos, esto es un hit con Yolanda Fabián. Y voy a dejarle con el saludo de parte de Damaris Elaine a nuestra audiencia. Hola, te saluda Damaris Elaine. Y, pues, quiero invitarte a escuchar mi nueva canción, There is Hope. Y lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Y espero que esta canción toque a tu corazón como tocado el mío y tocado a muchas personas. Y, pues, siempre sepas que hay esperanza en Cristo Jesús, no importa lo que pase en tu vida. Dios les bendiga a todos. Bye. 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 Gracias.